La carrera de ingeniería empresarial es la fusión de las ciencias económicas, la ingeniería industrial y los sistemas de computación, generando un perfil muy importante para las empresas de hoy día en la mejora de procesos y la innovación tecnológica y en sí la actualización tecnológica de todos sus procesos. Estudiar esta carrera en la Universidad Fidelitas ofrece grandes ventajas. Primero, es 100% virtual. Los estudiantes van a poder acceder a los contenidos desde cualquier lugar del planeta en el momento en que así lo deseen. El perfil profesional del graduado en ingeniería empresarial le ofrece habilidades y destrezas que le permiten ser el gerente moderno que toda empresa de hoy día se quiere. Puede desempeñarse en ámbitos tecnológicos y gerenciales. Las clases de la carrera de ingeniería empresarial serán novedosas, prácticas e interesantes, utilizando la metodología de STEM que es aprender haciendo. También ofreciendo un perfil para desarrollo de emprendimientos. Y bueno, en suma, es una carrera que toda empresa necesita hoy día.